Santiago, Juan, me ha encantado la forma en la que no le ha indicado en absoluto a José María. Se ha pasado toda la prueba sin indicarle, no le ha dicho nada, porque te lo comentaba a ti para que lo escuchara él. No se lo he dicho por eso, porque sé que a vosotros os gusta que no indique. Claro, y efectivamente ha sido así. Por eso se lo ha dicho. Ha sido muy emocionante ver esta prueba en absoluto silencio y que José María no dijera absolutamente nada. ¿No te has sido el sarcasmo? No, pero es verdad que es una prueba muy difícil y mucho más sin ninguna indicación. ¿Dónde va a parar, no? Santiago. Noto cierta ironía en las palabras de Juan. Quizás te refieres a eso de... Eran indicaciones visuales. Yo ni me he pensado, yo estaba concentrado en lo que yo. Y decía, decía José, no, ahora Roberto lo que él tiene que hacer es empujar un poquito para adelante y luego subir un poco para arriba. Pero hombre, Juan, son los trucos de la gente. La verdad, Roberto, la verdad, mira si eres máquina y ser de luz, que yo cuando estoy conduciendo, si se me acerca alguien a una libreta es un municipal seguro. Has tenido a Pilar Rubio ahí poniéndote un 10 con una libreta, conduciendo a la máquina, eres impresionante.